Con una cobertura menor de 0.5% de la superficie marina, en un año los ecosistemas de carbono azul tienen la capacidad de captar y almacenar una cantidad de dióxido de carbono equivalente a casi la mitad de las emisiones generadas por el transporte en el mundo. La conservación de esos entornos costeros representan una medida de adaptación y mitigación al cambio climático debido a que brindan servicios ambientales, que incluyen la protección de costas, la purificación de agua, el sustento de pesquerías, la conservación de la biodiversidad y el secuestro de carbono. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas explicó que los marismas alobres, manglares y pastos marinos son los ecosistemas costeros que captan carbono azul en una magnitud mucho mayor que los ecosistemas terrestres. El almacenamiento de carbono orgánico en esos ambientes ocurre principalmente en el suelo y en menor medida en la materia vegetal superficial. La problemática se agrava porque una vez que estos ecosistemas se degradan o son destruidos, el carbono que durante años estuvo almacenado en ellos se libera y aumenta las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Además produce un aumento de acidificación en las aguas de los litorales que afecta directamente a la biodiversidad y la población humana. México es uno de los países con mayor superficie de ecosistemas que captan y almacenan carbono azul, por lo que diversos actores se han dado a la tarea de aumentar el conocimiento científico sobre estos ambientes para su conservación. Notimex ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!